El Zócalo nuevamente fue una fiesta. Estuvieron presentes el grupo argentino Los Fabulosos Cadillacs. La doctora Clara Jean Baumpardo en sus redes sociales puso esto. Quiero contarles que el concierto de Los Fabulosos Cadillacs en El Zócalo fue algo impresionante. Gracias nuevamente a los asistentes. Se portaron de 10. Y otra buena noticia. De acuerdo con los cálculos de la Sedeco de Ciudad de México, el concierto generó una derrama económica de cerca de 980 millones de pesos. Gracias también a las y los trabajadoras y trabajadores por dejar limpio nuestro Zócalo. Y sí gente, fue un total éxito. Los Fabulosos Cadillacs lograron llevar 300.000 personas en el famoso Zócalo. Para estar más informados de esta gran organización y gran concierto, escuchemos a Claudia Jean Baume que decía esto. Muy buenos días, estamos en el Zócalo de la Ciudad de México y realmente quiero contarles que el día de ayer fue algo impresionante este Zócalo. Estuvieron todas las calles aledañas que llegan al Zócalo, completamente llenas y el propio Zócalo de la Ciudad de México, 300.000 personas escuchando a los Fabulosos Cadillacs. Quiero primero que nada agradecerles a todos los asistentes. Realmente se portaron de 10. Hubo saldo blanco y de verdad un enorme agradecimiento. Sin ustedes esto no hubiera sido posible. Y además les platico que estos conciertos dan una derrama económica muy grande a la ciudad. Se calcula que fueron cerca de 980 millones de pesos entre las compras que se hacen, el alojamiento que hubo en el Centro Histórico y diversos servicios que se dan en esta zona. Volvimos a hacer historia. 300.000 personas en el Zócalo. Muchas gracias a los Fabulosos Cadillacs. Y como siempre hay que darle las gracias a todos nuestros compañeros de Limpia que hacen posible que la ciudad siempre esté bien y el día de ayer hasta muy noche estuvieron limpiando para que dejara nuevamente el Centro Histórico listo para los visitantes de este domingo 4 de junio. Aires de libertad, sangre combativa. El Zócalo libre y democrático de la Ciudad de México. Voy a gobernar con rectitud y justicia. No les fallaré. No voy a decepcionarles. No voy a traicionar al pueblo.